Buenos días, pequeños. ¿Cómo están? Muy bien, ¿verdad? Vamos a empezar una semana más con las clases. Hoy es 3 de mayo del 2021, ¿verdad? Lunes 3 de mayo del 2021. Mayo, mes de las mamitas, ¿verdad? El día de hoy vamos a hacer un tema muy bonito, ¿ya? Ahí está. El tema de hoy, la letra P en el curso de ortografía. La letra P, mayúscula y minúscula. Ah, qué bonito tenemos ahí una pequeña lectura, ¿verdad? Dice Pepe y su papá. Pepe y su papá salen a jugar con la pelota nueva que compraron en la feria. El papá de Pepe se pone un polo de Perú y le enseña muchos trucos. Es un artista con la pelota. Pepe y su papá se divierten juntos. A ver, vamos a observar y vamos a encontrar palabras que empiecen con la letra P. A ver, desde el título. Tenemos Pepe, papá, ¿verdad? Debajo tenemos Pepe de nuevo. Papá, ¿qué más? Ah, pelota. ¿Qué más tenemos? Papá de nuevo. Pepe de nuevo. Polo, Perú, pelota. De nuevo tenemos pelota. Y de nuevo vuelve a repetir Pepe, papá, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado pequeños algunas palabras que comiencen con la letra P. Ahí está. Tenemos a la P mayúscula y a la P minúscula. Ya en el libro nosotros podemos observar de esta manera la P. Empezamos del punto rojo, bajamos, subimos y hacemos un círculo, ¿no? Igual aquí en la P minúscula subimos, bajamos, hacemos un círculo y jalamos la colita. Ahí está. Tenemos a la P. El sonido de la P no suena mucho, ¿verdad? Pero cuando se une con las cinco vocales tiene otro sonido. A ver, vamos a ver. La P con la A es pa. La P con la E, P. La P con la I, Pi. La P con la O, Po. Y la P con la U, Pu. Entonces, el sonido es pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Ya pequeños? A ver, tenemos aquí a la sílaba pa. A ver, vamos a observar algunos objetos. Ah, ¿qué tenemos ahí, pequeños? Es una pala, pala. Empieza con pa. Ahí tenemos. ¡Mmm, qué bonito! Pato. Pa, to, también empieza con pa. ¿Ves? Pato. Ahora tenemos a la sílaba pe. A ver, ¿qué podemos observar? Ah, con eso nos peinamos, ¿verdad? Para estar hermosos. Peine. Empieza con pe. Peine. Tenemos ahí una pelota, ¿verdad? Ustedes tienen pelota en casita para que puedan jugar, ¿verdad? Pelota empieza con pe, pelota. Tenemos la pi. Ahí está. ¿Qué será eso, pequeños? Es una pipa, pipa. Ahí tenemos. ¡Oh, qué delicioso! Es una piña. ¿A quién le gusta la piña? Ahí está. Empieza con pi. Pi, pi, ña. Tenemos a la sílaba po. Polo. Tenemos ahí un polo de color celeste. Empieza con po. Po, lo. Ahí tenemos un pomo. En el pomo podemos guardar algunas cosas que tenemos en casa, ¿verdad? Po, mo. Y tenemos pu, a ver, ¿qué será? Pu, ño. Ahí está. Muy bien. Pu, ño. Empieza con pu, ¿verdad? Y tenemos ahí un animal salvaje. ¿Qué será? Pu, ma. Pu, ma. Empieza con pu, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahí también a la P mayúscula con las cinco vocales. Pa, pe, pi, po, pu. Recuerden que cuando escribimos con mayúsculas son nombres propios. Aquí tenemos Paolo, Pepe, Pili, Poncio, Puccini. Puccini es un nombre de un perrito, ¿verdad? Puccini, ¿ve? Entonces, hemos aprendido el día de hoy las sílabas Pa, Pe, Pi, Po, Pu. La P solita se junta con las cinco vocales, ¿ve? Y tiene un nuevo sonido, ¿verdad? Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Muy bien, pequeños, excelente. Muchas gracias por su atención.